La compensación por tiempo de servicio o CTS es un beneficio social que se otorga a los trabajadores cuya finalidad es constituir un ahorro para que pueda servir en futuras contingencias como el desempleo. Sin embargo, el retiro del 100% de la CTS fue aprobado a raíz del COVID-19 y la medida aún continuará vigente hasta diciembre del 2023. Si has decidido retirar tu fondo, ¿sabes cuáles son las mejores opciones de inversión? Pues hoy vamos a explorar inversiones eficientes de la CTS Soy Estifo Campo, economista y asesor patrimonial, y te invito a que me acompañes en esta nueva edición del programa. Desde Lima, Perú, ¡bienvenidos a Espacio Público! Si bien el desembolso de la CTS puede servir para hacerle frente a las necesidades de liquidez personales o del hogar, también surge la oportunidad de retirar parcial o totalmente este monto en caso se esté muy bien informado sobre las opciones de inversión de este dinero y elegir aquella que pueda maximizar los retornos. Una de estas opciones para hacer uso de la CTS es invertir en depósitos a plazo fijo, que a diferencia de otras opciones de inversión, con este producto no se puede disponer del dinero hasta que finalice el plazo acordado. Según la SBS, hasta noviembre del 2023, las tasas de interés anuales ofrecidas bajo este tipo de depósitos en una entidad bancaria fluctúan en promedio entre los 4.23% y 8.03% en nuevos soles. Sin embargo, en las cajas municipales pueden variar entre 5.84% y 9.2% y en las cajas rurales entre 7.66% y 8.93%. Una tasa de interés elevada de las cajas municipales o rurales puede ser atractiva. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también si la entidad es parte del Fondo de Seguro de Depósitos de la SBS. De esta forma, los ahorros que depositen ellas estarán protegidos y en caso de la entidad cierre, el dinero podrá ser devuelto. Para el periodo junio-agosto del 2023, el monto máximo de cobertura era de hasta 123.920 soles en las empresas miembros del Fondo de Seguro y se actualizará nuevamente en diciembre de este año. Por lo tanto, la elección de la opción dependerá del monto que desees embolsar de su CTS y el tiempo que esté dispuesto a colocarlo en un depósito a plazo, además de estar bien informado en torno a los procesos a seguir. Es recomendable buscar asesoramiento financiero antes de tomar una decisión de inversión como esta, que puede evaluar de forma integral su perfil y necesidades financieras. Invertir eficientemente la CTS es importante para maximizar su impacto y beneficios en sus finanzas. Existen diversas opciones de inversión y la elección de una de ellas depende de su perfil y necesidades, que pueden ser exploradas a detalle con una asesoría financiera de calidad. Soy Estifo Campo, economista y asesor patrimonial. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes contactarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido hasta una nueva edición. Desde este fue Espacio Público.